Yo llevo siendo una mujer toda mi vida, desde que mi mamá me llevaba al colegio y yo estaba esperando a que en algún momento de mi vida a mí me salieran senos y que esa parte del genital con el que nací se cayera o de alguna forma como que se fuera o no existiera, ok. Ella te dice, mi amor, tengo que confesarte algo. Cuando yo nací, yo nací hombre. ¡Diablo, qué difícil, parafusite! ¿Qué yo haría en ese caso? ¿Qué tú harías? ¿Tú sigues con tu relación o te dejas? Carlos Jerez. ¿Y cómo te dicen? Me dicen niño. Niño. Un apodo bacán así también. Niño, ¿cómo te gusta la mujer a ti? O sea, físicamente, vamos a decir, la mujer ideal para ti, físicamente. A mí la mujer siempre me gusta blanquita, flaquita. Flaquita, flaquita. Ok. O azules. Ok. ¿Y cómo persona? Que no sea interesada y que se enamore de los sentimientos. No de esto. No de, tú sabes, la mayoría de mujeres es lo que buscan. Claro, claro. Entonces, vamos a suponer que tú consigues esa mujer de tus sueños, la mujer que tú tienes en tu cabeza toda tu vida, que tú te la consigues. Toda la cualidad. Sí, todo lo que a ti te gusta. Y ya tú estás con ella y tienen tres años juntos. Tres años ya disfrutando, tú entiendes, ya tú ya has comprado casa para ti, ya tú tienes tu carro. Esa mujer es el amor de tu vida ya. Quiere morir de viejo con ella. Entonces, a los tres años, ella, ella te dice, mi amor, tengo que confesarte algo. Ay, Dios, bueno. Yo llevo siendo una mujer toda mi vida. Desde que mi mamá me llevaba al colegio y yo estaba esperando a que en algún momento de mi vida a mí me salieran senos y que esa parte del genital con el que nací se cayera o de alguna forma como que se fuera o no se hiciera. Cuando yo nací, yo nací hombre. ¿Qué yo haría en ese caso? ¿Qué tú harías? ¿Tú sigues con tu relación o te dejas? Qué difícil me la puso, Díaz, está fácil. Fácil. Para mí no está fácil, para ti está fácil. Bueno, Mara. Qué difícil me la pusiste. Qué difícil. Bueno. Vosotros serás guaro, bro. Yo creo que la paro ahí, la relación. Sí, guau. Porque tú, por ejemplo, la cosa es que está tan bien hecho todo el trabajo. De que el cohete, tú sabes, se llevaron el cohete y todas las cosas. Y prepararon todo. Que tú nunca te has tres años. Pero lo que te digo, tú tienes tres años y ahí está todo. Y ya tienen solares y tienen tierra junto. A nombre de los dos. Casa, a nombre de los dos. Carro, a nombre de los dos. Cuenta de banco, a nombre de los dos. Han viajado. Sí, pero tú sabes, no es tanto porque ella haya sido hombre. Sino que ella debió decírmelo al principio. No, es la mentira el problema. La mentira de tantos años. Coño, sí, no es nada fácil. Miren, ya ahí tiene la respuesta. Seguimos. Nos encontramos con Papo Estilo. Papo Estilo. Está Papo Fajardo trabajando. Señores, vamos a hacer la misma pregunta a Papo. A ver qué él opina de esta situación. Papo. Vamos, primero es cómo te gusta la mujer. El estilo de mujer. Vamos a decir. El tipo de mujer que a ti te gusta. Pero. O sea, el tipo de mujer me gusta. Sí, aunque tú te casas y tú, ¿cómo te gustas? Placa, gorda, alta, morena. No, pero a que yo esté gordito, que estén en forma, que estén en forma. Que estén en forma. Claro. Y alta o chiquita. Y también para no ofender a la gordita. No, sí. Si las gorditas también son complacientes y uno se cae bien, ¿te sabes? Eso dice. Bueno, pues ya sabemos. Porque después no la podemos ofender. Pero mayormente tú la prefieres. De bien. Entonces, vamos a suponer que tú tienes la mujer, la mujer de tu dueño. Y tú tienes ya tres años con esa mujer que te encanta, que tú la amas. Y ya viviendo juntos, por ejemplo, o puedes ser casado. ¿Verdad? Exacto. Sí. Tú te sientes feliz con esa mujer. Esa mujer tú le regalas carros. Entonces, ya a los tres años, ya usted tiene tres años, ya están, como quien dice, a punto de ya de formar familia esto. Entonces ella un día se levanta y te dice, papi, te amo, tú me amas, te besas, te abrazas, ¿verdad? La mujer es de Pamparante. Sí, sí, sí. Y ella te dice, mi amor, yo te quiero confesar, ¿verdad? Y ella te dice, cuando yo nací, cuando yo nací, tú me amas y todo, yo nací siendo un hombre. La pregunta es la siguiente, ¿qué tú harías, papi? ¿Tú la dejarías o tú seguirías con ella? Esa es la pregunta. Bueno, ya. ¿Por qué está la metida en el bote? Bueno, ya hay que dejarla con ella, ¿por qué? Pero... Deja esa de ella. Ajá, pero imagínate. Pero que yo la amas, te daño. No, no importa. Ya he comprado casa. Me engañó, me ha comprado carros. Me engañó. Pero que... Y algo. Pero que... Es lo que te digo. Porque si confieses un dinero, no es nada, pero me enga... No, porque si confieses primero, ajá. No, porque si confieses primero, ajá, no, yo soy... Y si yo me meto en eso, bueno, ya yo sé lo que tengo. Pero entonces, ah, yo no sabé. Ah, no, eso me engañó, yo no acepto eso. Es lo que te digo. Tú la amas, me te sientes feliz. No, no. Le doy para afuera, le doy para afuera. Sí, sí. Señores, él la deja, dice él. Hay otros que dicen que siguen con ella. Vamos a continuar entrevistando a ver qué sigue diciendo la gente. Bendiciones.